¡Ajajajajaja! ¡Ajajajajajajaja! ¡Jajajajajajaja! ¡Jajajajaja! ¡Es cierto! Yo soy Kira. ¿Y qué piensas hacer? ¿Matarme de una vez? Escucha, no solo soy Kira, soy también el Dios del Nuevo Mundo. Kira es la ley en el mundo en que vivimos. Él es quien conserva el orden. Me he convertido en la justicia, en la salvación de la humanidad. ¿Matarme? ¿Realmente sería lo correcto? Desde que Kira apareció hace seis años, las guerras cesaron y el índice mundial de crímenes se redujo a más del 70%. Pero no es suficiente, el mundo está podrido. Demasiadas personas están podridas. Alguien tiene que hacerlo. Y cuando me encontré esa libreta hace tantos años, supe que yo debía hacerlo. No, solamente yo podía hacerlo. Sabía que la tercera zona será la clínica. No había otra forma, debía salvar al mundo. Esa era mi misión. Solo yo podía. ¿Quién más habría sido capaz de llegar tan lejos? ¿Quién no se habría rendido? El único que puede crear un mundo nuevo soy yo.